¿Estás lista para sumergirte en tu burbuja de creatividad hoy? Veis el día perfecto para esas tareas creativas que te permiten conectar con tu interior. La energía del día te invita a sumergirte en tu propio mundo, donde la inspiración fluye libremente y tus ideas pueden comenzar a tomar forma. Si sientes la necesidad de introspección, permítetelo. Disfruta de esos momentos de sensibilidad y tranquilidad, porque a veces en esos momentos es donde surgen las ideas más brillantes. Así que ponte cómoda y deja que tu creatividad te guíe. Si tienes una vela de color suave o una vela de intención de limpieza energética o un incienso con un olor súper agradable, utilízalo. Hoy es el día perfecto para encenderlos mientras trabajas en tus proyectos, porque la atmósfera que crees a tu alrededor potenciará tu inspiración y te ayudará a mantenerte conectada con tu esencia creativa. Hoy es un día para disfrutar de tu propio espacio, donde la introspección y la creatividad se entrelazan. Permítete soñar, crear y que esa sensibilidad te guíe hacia nuevas ideas. Disfruta de tu burbuja de inspiración. Te deseo un muy feliz día.